El personal de la División Policial de Investigaciones da cuenta de un vehículo abandonado en realidad en la calle Ayuso y Berwin, llamó la atención a esto a varios vecinos que dan aviso de este vehículo. Este vehículo a través de nuestro sistema informático se registra a la propietaria, se da aviso a la propietaria si el vehículo pertenecía a ella, y la propietaria no se expresa que se lo habían sustraído, ella se da cuenta que había dejado su vehículo en su casa de la calle María Hanfrey, al 200, con las llaves colocadas y se lo habían sustraído. Obviamente el vehículo ahora fue secuestrado, va a ser peritado y posteriormente va a ser entregado a su damnificado. Generalmente cuando ya hacen la denuncia, hay una solicitud de secuestro del vehículo, o sea, una persona que es damnificada o víctima de un hurto automotor, eso queda un registro, ese registro se solicita en la orden de secuestro y cada empleado, cada móvil tiene el pedido de secuestro de ese vehículo en el sistema. Así que eso se comprueba inmediatamente. En este caso fue lo que llamó la atención la persona policía que el vehículo estaba abandonado y habían llamado a algunos vecinos de la zona que el vehículo estaba abandonado. Por eso se corroboró a través del dominio la titularidad y a partir de ahí se contactó a la damnificada. Sí, fue un hurto, un hurto automotor. En este caso se lo habían sacado, como bien te decía, la señora había dejado las llaves colocadas en el vehículo y lo habían sacado de la garage. ¿Tenía algunas pertenencias del auto o algo? Sí, había unas pertenencias, tenía pertenencias, tenía camperas, tenía vestimenta y tenía otros elementos dentro del auto. Caja herramienta y demás. Gracias. Gracias.